Y hoy jugábamos con Grecia, se ha hablado del síndrome de Edipo, hemos hablado de reyes que eran matados por sus hijos para acabar cogiendo a las madres, un rollito serrano que nos parece ahora novedoso, pero que eso ha estado por los siglos de los siglos, amén. Me gustaría explicar un poquito qué es Grecia, para que la gente vaya entendiendo un poco por encima por dónde van los tiros, de a quién le hemos ganado hoy 2 a 1. Bueno, señores, todo esto empieza en una cosa que se llamaba el caos, ¿sí tú? El caos, pues, ahí estaba todo perfectamente ordenado, estaba lo rojo con lo rojo, lo verde con lo verde, no. El caos posiblemente puede ser, yo imagino el caos, mi cuarto un sábado a las 10 de la mañana, ¿vale? Mi cuarto un sábado a las 10 de la mañana tiene que estar algo parecido con lo del caos, digamos que estaba el mar encima del aire, el aire debajo de la tierra, la tierra con la lava, un rollazo para encontrar cualquier cosa. Además, no había nadie a quién preguntarle. De aquí, de aquí sale la nix, la nix en la noche, todo oscuro, ¿eh? Hasta aquí, pues, yo no hubiera tenido problemas, yo digo, ya está todo descarado, está mi cuarto y la noche, pues, de uno a otro, de otro a uno, ¿vale? Pero siguieron inventando, porque de la noche, que era toda oscuridad, vais a carón a Gea. Gea es la tierra, ¿vale? Quiero que lo sepan que Gea es la tierra. Esto estamos hablando siempre desde el punto de vista de los griegos. Gea, con una horita a la chavala y crea a Urano. Urano era el hijo de Gea. Ojo, porque Gea, en un momento tonto, dice, claro, ¿qué va a ser Gea y Urano? Bueno, en la madre y el hijo. Estaban allí los dos todos aburridos, pues, en un despiste tonto. Que si mitología, que si grecia, que si los limpos de los dedos, que lo estaban follando los dos, ¿vale? Para que lo entendáis, para que lo entendáis más o menos, para que lo entendáis más o menos, lo estoy diciendo así a lo que es un grosso modo. Que a lo mejor no era follándose y se dieron dos o tres lejos. Bueno, pues Gea, que era la tierra, ¿vale? Gea, que era la tierra. Urano era el cielo, ¿eh? Era el cielo. Que dice la mitología griega, que es muy bonita. Dice que Urano, como era el cielo, y Gea la tierra, pues, estaba Urano viendo a la madre y dijo, cuidado que Galentón más tonto, ¿no? Y ya, pues, bajó y venga y vámonos. También de aquí salió Pontos, salió Pontos, que era el océano, es el océano, que a esta gente, como no le dieron más el entierro, no le dejaron ni un rosetón por medio, por fin ha buscado otros dos y montó los tres mosqueteros, ¿sabes qué decir, no? Esto es de los tres mosqueteros, ¿vale? Esto quiero que lo sepa todo el mundo. Cuidado porque Gea y Urano, cuando yacieron, que yacieron es como lo que hemos dicho antes, como fornicar, y fornicar es una cosa de guarreón, una empresa, parquilacochi, quiero que le declaro a todo el mundo. Cuando Gea y Urano yacieron, salieron tres tipos de criaturas. Los tres tipos de criaturas son los sicarónticos, ahora, fíjate tú, esto es un rellazo, ¿vale? Esto, para que os quede más o menos la cabeza, estos eran unos seres que tenían cien brazos, cien brazos, ojo, ¿eh? Cien brazos, cincuenta cabezas, y ahora va en la putada y le ponen una pincha al chaval, ¿sabes no? Ahora, fíjate tú, cincuenta cabezas, que te pones tú por la noche a ver peliculitas de las guarronas, cada uno queriendo pegarse el homenaje con una, y cien brazos, y tú la peleas una pincha, pues ahora se volvieron locos, y lo tuvieron que encerrar en unos sitios, en unas cuevas, para que los chavales no molestaran. Después estaban los cíclopes. Los cíclopes también son hijos de Urano y de Gea. Se ve que los primeros les salieron feillos, ¿eh? Los icapotránpicos, estos, eran tres, y los cíclopes también eran tres. Dirá la gente, Manu, ¿los cíclopes qué son? Mira, con los cíclopes, ¿tú has visto las películas estas que tiene Canarzu, como con el colo perdido? Que tienen el mismo colo que las latas de Coca-Cola, cuando se pegan un menú, un descampado, dando el rezo de cara. Ese colo ya perdiete, pero que no hay que pagar derecho, y se va, y se ve, Alibaba, no se están moviendo, y son los argonautas, Alibaba, o quién coño es que sale así, que llega como a una isla, y sale un monstruo, porque no es eso, un monstruo, de una cueva, con unos aquí, que va muy despacito, porque se nota que es de plastilina, así, que le tiran una flechita, música, música, que el monstruo mira así, como diciendo, ay, que sea normal. Doscientos ciclos que llevo aquí, van a venir ustedes a matarme con unas cerillas esas de mierda. Vale, pues esos son los cíclopes, ¿vale? Quiero que lo sepan, que esos son los cíclopes. Y después, tupieron a los titanes, tuvieron a los titanes, y aquí están, el titán. El concepto de titán se conserva hasta nuestros días, que por ejemplo, todo el mundo tiene, ¿qué te digo yo? Pues yo en mi caso tengo a la titán hervira y a mi titán la zortera, ¿vale? El titán es un concepto que hasta este momento sigue vigente. Estos son los primeros dioses con forma humana. Estos son doce, ¿eh? Son doce, hay días que yo las llaves de esquema las hago como están los cojones, ¿vale? Lo digo por decir, a ver, ahora también la gente se va a poner meticulosa, ¿vale? Eran seis hembras, seis hembras, seis hembras y seis machos, ¿vale? Y en las hembras hay una que se llama Rea, ¿vale? Y en los machos hay uno que se llama Zeus. Estos son los titanes. Esto hay uno, por ejemplo, un titán macho que tiene nombre muy gracioso. Hay una aquí que se llama Tetis, ¿vale? Que esta sí es tu la broma, todo el mundo lo hace la broma del guarreo, pero no, esta fue la diosa que inventó el juego eso de ir metiendo las cositas cada uno que cuadre, ¿vale? Pues esta fue la diosa esta que se pegaba por otro ratón ansiado, pero al final está en una clínica, ¿no? Pues aquí está Tetis y demás. Y una de las diosas, uno de los dioses machos, uno de los dioses no, perdón, un titán macho se llamaba Japeto, ¿vale? Japeto, que es el que hizo Pinocio, todo el mundo lo sabe. Bueno, pues Japeto, ¿tabais? ¿Tabais Japeto? ¿Qué, qué, qué está pasando? Ah, perdóname, perdóname, sí, cierto es. Bueno, pues vamos a, vamos a continuar. Zeus viene después, aquí está Cronos, es cierto, ¿eh? Cronos es el dios del tiempo que se come a los hijos porque Cronos y Rea, que aquí es donde yo quería llegar, Cronos y Rea tuvieron muchísimos hijos. Y entre otros hijos, ¿qué es lo que pasa? Que como Cronos ya le había quitado el, el, el trono a su padre, que era Urano, y tú dirás, Manu, no me puedo creer que cogiera a Cronos y le quitara el trono al padre. Pues te voy a explicar cómo lo hizo. Mira, te voy a explicar. Porque Cronos cogió un día y se fue a buscar padre, a Urano. Lo agarró, y esto lo dice la mitología griega por un ordinario que dicen que yo soy. Lo cogió de los huevos con el brazo izquierdo, ¿vale? Brazo izquierdo, el izquierdo caca desde entonces, ¿vale? Por eso los zurdos siempre han estado muy perseguidos, porque Cronos cogió al padre de los huevos, a Urano, y le cortó los huevos. ¡Ojo! Porque al cortarle los huevos cayó unas gotitas de sangre en la tierra y con esas gotitas de sangre de los huevos de Urano, vamos a intentar reproducir ahí los huevos de Urano, ¿vale? Hombre, yo me imagino un dios todopoderoso, me imagino yo a la maricona de quitarse los pelitos de los huevos, yo me imagino, ¿vale? Y le cortó, le cortó, ¡pa! Y ya cayó, cayeron a la tierra. Que mira, esto por muy dioses que sea, desde aquí queremos decirle a todos los que nos estén escuchando que por mucho que digan los dioses, los titanes, los psicoporónticos, los cíclopes, cortarle los huevos a los padres es una práctica fea. Eso está feo. De hecho, desde aquí le decimos a todos los niños que nos estén escuchando que no queremos, ¡niños de España! No queremos que le cortéis los huevos a vuestros padres y la supervisión de un adulto, ¿vale? No queremos que esas cosas se hagan en solitario porque puede ser muy peligroso. Si tú arrasas al pique con la sangre nacieron los gigantes, ¿eh? De aquí nacieron los gigantes y también nacieron de aquí las furias. Las furias son unas pibas que estaban de envergadura que al final se enterarán de que esta gente se follaba entre todos. Esto es un jaleazo, ¿eh? Esto de los griegos no te quedas tú que lo de los yogures era para luego comer algo después de la madre, ¿eh? Que esto es un jaleazo. Bueno, Cronos con Rhea. Cronos con Rhea también tuvo muchos niños, ¿eh? Y los niños que tuvo Cronos con Rhea los voy a ir poniendo ya por aquí porque entre ellos el último, su chico, que moría Rhea con él, era Zeus, ¿vale? Cronos, como ya le había quitado el trono al padre y no quería que a él le hicieran lo mismo, entonces ¿qué hacía Cronos que había tenido un hijo con Rhea? Que se lo comía. También hay que ser cabrón, esta gente eran dioses a la par que hijos de puta, todo hay que contarlo, ¿eh? Pero la madre, la madre al final, cuando tuvo a su Zeus, que ella moría con su Zeus porque su Zeus no tenía la condición fítulos, seis criados iguales, pues su Zeus era diferente, ¿sabes? El mismo padre, la misma madre y su Zeus, con su Zeus se partía la panadía en roto el morde. Pues ella cogió una piedra, la lió en pañales, se la dio a Cronos, Cronos, ¡ah, ah! Y se inventaron lo segundo, ¿no? Al tocer él, ¿eh? Se comió la piedra y Zeus vivió. Cuidado con Zeus porque a Zeus lo amamantó una cabra y de aquí vamos a enterarnos por qué después es tan cabrón y tan cabrito como el perro, ¿eh? Cuidado porque Zeus, un momento, Zeus libera, hay un momento en el que va, hace vomitar al padre y libera a todos sus hermanos y al final están todos en el Olimpo. Aquí quiero que piensen que esto es el Olimpo de los dioses, ¿eh? Zeus era hermana, hermano y esposa a la vez de Hera, la diosa del matrimonio. Esta también tenía cojones los inventos que hizo, ¿eh? Fíjate un matrimonio con lo bonito que es una comunión que parece que todo el mundo se casa solo, ¿eh? Pues nada, esta es diosa del matrimonio. Después esta gente potuvieron a más niños, uno se llamaba Hefesto, ¿eh? Que Hefesto es el dios, este es el vulcano para los romanos, es el dios de la fragua, este es el que tiene todo el fuego, el fuego de todo el mundo, esto era un artesano magnífico, ¿vale? Hefesto, que este tenía una peguita, Hefesto era cojo. Fíjate tú qué lástima que tu padre sea dios, tu madre sea diosa y tú sales cojo. Por eso, tú también, es de mala leche también, es para ponerte de mala leche. Mi padre dios, mi madre diosa y zarco cojo, es para enfadarse, no es para enfadarse. Bueno, pues cojo y por eso cuando ahora tú le pegas la pelota a mí, se le dice que le pega con Hefesto, ¿vale? De ahí viene, de ahí viene, de ahí viene eso, ¿vale? De la cojera que tenía el chaval, que no era un poquito cojo.